estamos muy contentos de poder juntarnos por fin después de más de dos años con nuestros socios las empresas que forman parte de hk chile esto después de más de dos años nos permite volver a encontrarnos empresas grandes empresas chicas empresas chilenas y empresas alemanas en un entorno liviano que permite conversar intercambiar experiencias intercambiar también visiones de cómo se nos viene este año muy desafiante nuevamente y cómo nos paramos como empresas que quieren aportar al bienestar y al progreso de cada uno de nuestros países chile y alemania así uniendo los mejores dos mundos bueno acá acá de bsh chile le mandamos un saludo tremendo al equipo de hk que nos ha dado la oportunidad de ser uno de los principales socios y representantes de hoy de nuestro evento en open house así que estamos muy contentos de participar como como marca parte de que la hk chile y en general estamos muy contentos con los resultados que hemos tenido el año 2021 y creo que ya el año 2022 estamos creo que muy motivado de que se van a volver a empezar a reencontrar este tipo de evento y estar reuniéndonos nuevamente y hk nos da la posibilidad esto de justamente partir el 2022 con este evento con justamente con bosch bueno muy agradecido de la invitación de hk destacar que como capacitación usach estamos contentos de trabajar con todos los socios no solamente en el área gestión donde yo participo sino que todo el respaldo que tenemos de la universidad de santiago yo represento a la otec de la universidad entonces a través de la otec podemos asociarnos con todos todas las empresas que pertenecen a hk encantado estar presente en este evento de la cámara chilena alemana agradecer a los organizadores herbes una empresa que por genética es europea con raíces profundas en alemania encantado poder participar bajo ciertas condiciones de nuevo de forma presencial a este tipo de evento de networking importante para mí para nosotros de ver la cara no sólo intercambiar de forma virtual estamos todos muy activos en nuestro negocio un negocio donde se necesita conocerse intercambiar nuestra tarjeta de visita pero claramente hablar de cosas más profundas de nuestra actividad así que este tipo de evento para nosotros es una suerte lo hacemos con mucho gusto y vamos a seguir participando hola a todos aquí estamos en el open house número 44 es uno de nuestros eventos icono porque es el que permite el networking entre nuestros socios tenemos socios grandes chicos y de una infinidad de ruros y aquí se encuentran y hacen contactos de negocio eso es una de las cosas valiosas que entrega nuestra cámara todas las otras líneas continuarán este año también este es el puntapié del 2022 esperamos que podamos hacer muchos eventos presenciales más y seguir encontrándonos como en esta oportunidad lo pasamos espectacular estamos todos muy contentos de que las reuniones sociales se hayan iniciado nuevamente y que ojalá este año 2022 siga así que podamos tener estos reencuentros con todos los socios y seguir con el networking que nos gusta tanto vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver